Y vamos al bloque polideportivo del canal, vamos a un deporte poco conocido y menos definido en nuestro país pero que nos sigue dando grandes logros en el internacional, así que se implicaron en la tienda de deportes Más de 120 ciclistas de 16 países distintos recorrerán los 221 kilómetros del Machu Picchu Epic una competencia que se realizará en 5 etapas durante 5 días y que permitirá a los deportistas conocer distintos atractivos turísticos de Cusco, Ollantaytambo y Aguas Calientes La partida de esta carrera que contará con las modalidades e-bike y montaña será en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman y el puesto Yacta Machu Picchu será el punto final Así durante los días de competencia los ciclistas no solo desafiarán sus límites físicos y mentales sino que recorrerán 13 atractivos turísticos de nuestro país y la maravilla del mundo Machu Picchu Noticias porque mucha atención que este lunes 23 y miércoles 25 atentos porque tendremos el sudamericano de tiro a través de las pantallas de TV Perú Ojo que hoy se presentó, tanto el sudamericano como el mundial junior de tiro que se va a desarrollar en nuestra capital un evento que contará por ejemplo, hablando del mundial con la participación de 52 países con un aproximado de 558 deportistas y 120 delegados a nivel nacional El certamen se va a realizar en el polígono de tiro de la base aérea de Las Palmas en Surco del 26 de septiembre al 7 de octubre del presente mes en las modalidades de rifle, pistola y escopeta Los países competirán en pruebas individuales tanto para balones como mujeres así como pruebas por equipos y mixtos TV Perú estará a cargo de la transmisión de este evento además de las finales del vigésimo primer campeonato sudamericano de tiro del 23 y 25 de septiembre estuvieron presentes en la mesa de honor representante del IPD de la Federación Peruana de Tiro Pancho Bosa, estamos hablando de Federico Tojo, el señor y obviamente también representante del Instituto de Radio y Televisión de Perú Escuchemos las declaraciones precisamente de este Gracias a nuestro alcance, nuestra tecnología vamos a poder transmitir este sudamericano de tiro y campeonato mundial juvenil de tiro creo que es una oportunidad para demostrar que somos el canal del deporte nacional que estamos transmitiendo precisamente lo que la gente quiere sano esparcimiento, sano entretenimiento el deporte ayuda al desarrollo del país tenemos un calendario muy interesante deportivo que se viene de aquí a finales de año tenemos los bolivarianos y demás eventos que ya van a ser un poco también ya sorpresa porque vamos preparándonos para tener un 20-25 también con muchas novedades en términos de transmisiones deportivas tener el lujo que el canal IRTP que llega a nivel nacional a todo el rincón produzca y transmita el sudamericano y también el mundial juvenil uno tiene que ser realista en los resultados en el sudamericano vamos a ganar medallas y Dios mediante en el mundial podamos lograr uno o dos finales y de ahí se definirá el ganador como se los venimos diciendo en el país hay talento solo falta el apoyo por lo que esperemos que así como nosotros el estado y la empresa privada se pongan la mano al pecho y desea apoyar decididamente a todos los deportistas en el país desde aquí seguimos apoyando a nuestros jóvenes talentos porque somos el verdadero canal de todo el deporte peruano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chao 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 chao